Bien, ya estamos de vuelta con Pulso Electoral Y ya en el Estudio 2 de Venezolana de Televisión Nos acompaña Marco Salgado, corresponsal de Hispanteven Buen día Bienvenido Gracias por la invitación Bueno, empezamos un poco a hacer la revisión Como de costumbre lo hacemos, Barry Sobre la campaña electoral Ya lleva una semana Y pues hoy arranca otra semana más Con mucha más energía Con diversas actividades ¿Qué oportunidad o qué ha visto Marco Durante esta campaña, durante estos cortos días? Bueno, la semana pasada estuvimos Cubriendo para Hispanteven La visita del presidente Maduro A Tucupita, del Tamacuro En uno de los muchos actos Que el presidente ha hecho Me parece que ese es un primer elemento El presidente está Con este tema de hacer dos actos por día Prácticamente Veíamos hace un ratito que hoy también va a estar en el Zulia Está marcando un poco Empezando a marcar el ritmo de la campaña Y obligando de alguna manera Me parece Al resto de los candidatos A salir a la calle ¿No? A presentarse más A empezar a medir fuerzas También es algo que nunca hay que olvidar En las campañas electorales Que es que si bien es relativo En términos de cómo se expresa en el voto La presencia de calle es importante Y sabemos que eso siempre ha sido así Y en Venezuela siempre ha sido así De una u otra manera Entonces me parece que el hecho De que el presidente esté Recorriendo los estados Y empezando a marcar calle En los estados Obliga de alguna manera A los otros candidatos A hacer algo similar Lo están haciendo de cualquier manera Pero empezar también a recorrer Todos los estados Y es que el candidato del Frente Amplio Es el único candidato De los cinco que están en postura Que durante la primera semana Recorrió las siete regiones de nuestro país Que se dividen Oriente, Occidente, Centro, Llanos Y los Andes venezolanos Al menos un estado De cada una de estas regiones Visitó en siete días Fueron en siete estados diferentes ¿Cómo viste la receptividad de las personas? Porque en estos tiempos Es bastante difícil Prender una campaña tan corta De 26 días ¿Cómo viste la receptividad? La línea discursiva El apoyo en las calles Bueno, el presidente Maduro Evidentemente Creo que es un acierto Desde el punto de vista De cómo se está manejando la campaña El tema de los discursos más cortos Más centrados El presidente está haciendo Una rueda de prensa Contestando Las consultas que tenemos Los corresponsales Los periodistas Sobre temas generales Y Enfocándose en la campaña En su discurso de campaña Con la gente En los actos Me parece que es un acierto Porque le da más aire Justamente para poder recorrer El país Me parece que es un elemento Distinto a lo que hemos visto En campañas electorales Presidenciales anteriores Un elemento para notar Precisamente ahí va a abordar Ese punto Tienes ya muchos años Acá en Venezuela Y eso te ha brindado La oportunidad De tener una visión más amplia De lo que sucede aquí No solamente Político Económico Sino también Electoralmente hablando Entonces ¿Qué diferencias pudiéramos O se puede evidenciar En esta campaña electoral A las anteriores? Bueno Me parece que Hay un elemento Interesante Que es El hecho De que hay más candidatos Si bien los hubo En campañas anteriores Porque nunca era La MUD Contra el chavismo Sino que había siempre Algunos otros candidatos Hay una presencia Un poco más importante De Por lo menos De tres candidatos ¿No? Eso es interesante Porque incluso No hay tampoco Una polarización marcada Que esté dejando A uno de esos tres Absolutamente afuera De la carrera O por lo menos Sin peso relativo O específico Creo que los tres candidatos De una u otra manera Están teniendo Un peso Eso es interesante Eso es un hecho Distinto A lo que hemos visto En campañas Presidenciales Anteriores ¿No? Y también me parece que Hay un hecho común Este En común Con campañas anteriores Que es que El venezolano Las venezolanas Están acostumbradas A votar Entonces Visto desde afuera Un proceso electoral Puede parecer Como que bueno No hay demasiado interés O la gente está En otra cosa Pero yo ya He visto como En Venezuela En el último tramo De la campaña Especialmente En los últimos 15 días Hay como un mayor Interés Y bueno Y después Los porcentajes De participación Que hemos visto En elecciones anteriores Que son altísimos Para elecciones Que no son obligatorias Como la venezolana Habla de que En algún momento Creo que siempre Sobre el final De la campaña Hay un interés mayor De decidir De posicionarse Tomar una posición Y de participar Creo que el tema De la participación Es el gran tema También El porcentaje De participación Que se logra Es el gran tema De esta O uno de los grandes temas De esta elección En particular Es el único punto En el cual conseguimos Cinco candidatos Que es el llamar Al voto democrático Marcos Claras Nuestro equipo de producción Hace un trabajo titánico Para resumir Siete actividades Varinas El estado Bolívar Del Tamacuro Donde tú tuviste En Carabobo También estuvo En Lara Anzuategui Y Mérida En cada una de las regiones De nuestro territorio nacional Estuvo el candidato Del Frente Amplio Vamos a ver Lo que sacó Nuestro equipo de producción De las propuestas Más claras De esos eventos Fue un equipo de producción Fue un equipo de producción Cien millones de votos De patriota A prepararse Para votar El 20 de mayo Por una Venezuela mejor Y por un futuro mejor Esto nació Para quedarse Aquí de pie Listo para Contaminuría Seguir gobernando La patria Todos con la luz De entre el futuro Y el pueblo Lo juro Haré todos los cambios Que Venezuela quiere Y renovaré La revolución De raíz Siempre por nuestra Venezuela Que más duro Va de frente Y consiente Que la revolución Va a que apagando Que junto a él El pueblo de Venezuela Está luchando Por levantar la espera Y seguir hacia adelante Para trabajar con fuerza En esta tierra Vamos, Nico Para hace pañar 10 millones para él Y el de la patria Para aún mejor vivir Sube la mano, panita Baila el sombrero Y trapita Porque vamos a ganar Rodilla en tierra, presidente Baila la mano, panita Baila el sombrero Baila la vista Porque vamos a ganar Corre 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 El pueblo unido Jamás será vencido Bien, ahí veíamos muy resumido, ¿no? Todo lo que fue esa jornada De la visita del candidato a la reelección En diferentes estados del país Para hacer, poner en evidencia O proponerle al pueblo, ¿no? Que es lo que él pretende hacer De asumir la presidencia nuevamente Ahora bien, él tuvo ya una primera elección De hecho, hace poco él decía Este, ya no soy el mismo de hace cinco años ¿Qué decir respecto a esto? Bueno, creo que ese es un elemento central Que ha aparecido en varios de los discursos Que dio el presidente la semana pasada Y evidentemente son elecciones distintas Yo cubrí la campaña electoral Del presidente Maduro En el 2013 Fue una campaña corta Una campaña cruzada Por el dolor De la mayoría en Venezuela Por haber perdido Al líder de la revolución bolivariana Comandante Chávez Yo creo que Mucho estuvo Lo que cruzó en definitiva Esa campaña electoral Fue ese dolor Esa pérdida Que era muy reciente además Un mes Entonces Era una campaña atípica Evidentemente Una campaña que estaba Marcada por elementos Que no eran estrictamente políticos Ni de propuesta Y esta es otra Campaña distinta Porque Ahora si Hay una necesidad Por parte de todos los candidatos Y también del candidato a la reelección De empezar a A proponer A decir Especialmente en el caso Del presidente Maduro Y creo que va apareciendo Cada vez más En su discurso de campaña Es el tema de Cómo Cómo resolver La encrucijada económica Digamos Ese es el tema central Es en definitiva Lo que está cruzando También el tema económico Todos los discursos De los diferentes candidatos Me parece Me da la sensación De que A medida que pasen los días Tanto el presidente Maduro Como los otros candidatos Van a Seguir Afinando Ese discurso En particular Y sobre Sobre esa propuesta económica El candidato a la reelección Ha llevado a una propuesta Fundamental Que es Ampliar Una inversión social A la cual Ya la revolución Ha tenido unas bases Sentadas Con el carnet de la patria Con la misión Con la misión Vivienda Venezuela Ha llevado en cada uno De los siete actos La suma total De lo que se ha invertido En los últimos cinco años Y lo que es la expectativa Para la próxima gobernanza De seis años ¿Cómo ha calado esa propuesta? Tomando en cuenta Que son iniciativas Que ya el pueblo reconoce Sí Yo creo que es central Que esté presente En el discurso del presidente Eso Que esa inversión Se va a mantener A pesar de la baja De los precios Del petróleo O sea ¿Por qué? Porque ahí está En definitiva La base electoral Fundamental Del chavismo Del presidente Maduro Está ahí Si algo diferencia Al presidente Maduro De los otros candidatos Es que Él tiene una base electoral O sea Nosotros la tienen que construir No está clara Cuál es esa base electoral Él sí la tiene Podemos discutir Si son cinco millones Si es más Pero bueno Podemos hablar de cinco millones Teniendo en cuenta Las elecciones anteriores Pero es una En todo caso Es una base electoral Importante En donde Base a la que Hay que darle respuestas Y especialmente En ese tema De que no puede haber Cambios En cuanto a La asistencia social Para Porque estamos hablando De una cantidad De millones de personas Que hoy por hoy Están pudiendo resolver Su alimentación Especialmente Que es el tema fundamental Con esa ayuda Vamos a hacer una pausa Vamos a hacer una pausa aquí Sabes que el tiempo En televisión Es así corriendo Y nos están indicando Que ya tenemos por allí El resumen De las actividades De Javier Bertucci Sobre el que también Vamos a conversar Vamos a verlo El aspirante A la presidencia Javier Bertucci Comenzó la semana Con una rueda de prensa En el comando de campaña En el estado Carabobo Donde expuso Su plan de gobierno El miércoles Realizó una actividad En los altos mirandinos Para el día jueves El candidato Del grupo de electores Esperanza por el cambio Realizó el característico Sopazo de la esperanza En el estado Vargas El viernes Visitó los estados Sucre y Anzuategui Donde también realizó El sopazo de la esperanza Para sus seguidores El domingo Estuvo en el estado Sucre Donde también llevó a cabo Su tradicional sopazo Javier Bertucci Cambio de la esperanza Está convocando Nada más a la fuente cristiana Marco Tomando en cuenta Que es la iniciativa De ahí parte El evangelio cambia O sea vinculado gente Que no comulga Con esta religión Y que ha visto Con buenos ojos Las propuestas sociales Económicas De Bertucci Todavía es temprano Me parece para saberlo Yo creo que Antes decíamos La base electoral Del presidente Bueno Hay una base electoral Bertucci Tiene una base electoral En ese sector Vinculado al tema cristiano Pero bueno Es muy difícil mensurar De cuántas personas Estamos hablando Y cuál es la incidencia electoral Que eso puede tener En todo caso Lo que Bertucci Ha dejado claro En esta primera semana Es que es parte de ahí Esa es su base Pero si quiere crecer Va a tener que convocar más O sea no puede quedarse Con el sector Si lo está logrando o no Me parece que todavía Temprano Para saberlo Porque es un acto Bastante masivo Eso Actos importantes Y yo creo que después Del candidato del Frente Amplio Nicolás No sé si tú consideres clara El que ha tenido Más actos masivos Y más convocatorios Ha sido Bertucci Después de Nicolás Sí, sí, claro Y eso es importante Lo que decíamos al principio Desde el momento Que el presidente Sale a la calle Y empieza a hacer Casi dos actos por día Prácticamente dos actos por día En esta primera semana Actos importantes En función de cada lugar También No se puede pedir Una masividad terrible En lugares que quizás Son pequeños Pero digamos Importantes para cada uno De los lugares Eso obliga a los demás Candidatos a hacerlo Bertucci ya de alguna manera Lo está haciendo Insisto Comparar, medir, contar Cuántas personas Había de un lugar En otro Es muy relativo En términos electorales No tiene sentido Pero hay una presencia En la calle Quizás Henry Falcón Necesite tomar nota de eso Y empezar a mostrar De alguna manera Ese músculo ¿No? Quien también estuvo Haciendo campaña electoral Durante la semana pasada Y continúa siendo Pues es Reinaldo Quijada De quien también tenemos Por allí un breve resumen De todas sus actividades Veamos El candidato a la presidencia Por el partido Unidad Política Popular 89 Reinaldo Quijada Inició su primera semana De campaña electoral Con una reunión en el CNE Con observadores internacionales Y ese mismo día Acudió al programa Con Amorín Transmitido por Venezolana de Televisión El martes estuvo En diferentes medios De comunicación Como Noticias 24 El Pitazo Y Unión Radio El miércoles Tuvo una entrevista En Contra.tv Y en el diario Ciudad Caracas El jueves Tuvo un encuentro comunitario En el casco central de Guatire Bien Hablábamos De los candidatos anteriores Actos masivos Actos donde Tienen la posibilidad De esa cercanía Con el pueblo Reinaldo Quijada Particularmente Este Ha tenido O ha manejado Otra estrategia Que es encuentro Con los medios de comunicación Si No Y es interesante Y lo veamos En un resumen Como a Esos encuentros Con los medios de comunicación Ha estado Medios importantes Que atienden A diferentes sectores Este De De la audiencia De ambos usuarios Y usuarios Eso puede Marcar una diferencia Con procesos electorales En otros lugares Donde a veces Hay muchos candidatos Muchos más Incluso Que los que hay aquí En esta elección En particular Pero su presencia En los medios Se limita prácticamente A los espacios Que el Consejo Nacional Electoral En este caso La autoridad electoral En cada país Designe para Como espacios cedidos Digamos Más para publicidades Electorales Que para espacios concretos En donde pueda haber Un desarrollo Digamos Creo que eso es auspicioso En el sentido Que bueno Lo veíamos Ha estado una cantidad De medios Insisto Importantes Pero bueno Mi sensación Es que En una campaña Que cada vez Va tomando Más color en la calle No poder hacer eso Lo deja un poco atrás Y la propuesta De que es el único Que se vincula Aparte del candidato Del Frente Amplio Con la idea de izquierda Incluso ha dicho Que el legado De Hugo Chávez Tiene que prevalecer De resultar electo ¿Cómo ha calado Este mensaje? Bueno Quijada viene de ahí Y no podría hacerlo De otra manera Creo que En definitiva Ellos están planteando Ese rescate Del legado De Hugo Chávez Pero si lo vemos En los otros candidatos También es difícil Para los candidatos De oposición Abiertamente De oposición Pelearse Entre comillas Totalmente Con el legado De Hugo Chávez Es muy difícil Hoy por hoy En Venezuela Hacer una campaña Electoral En donde El enfrentamiento Duro y crudo De la derecha De los candidatos De derecha Sea ir contra La figura Del comandante Chávez Claro Uno puede decir La dolarización De Henry Falcón Va para ese lado O sea Está atentando Contra Específicamente Contra cuestiones Fundamentales De la revolución bolivariana Sí Pero discursivamente Es difícil hacerlo De esa manera Otro que siempre Se ha mostrado Como opositor Desde que salió De las filas De que dio paso al costado Sí Como uno dice Popularmente Saltó la talanquera Es Henry Falcón Quien también Es candidato A la presidencia De quien también Vamos a revisar Su resumen De la semana pasada El lunes El candidato A la presidencia De la república Henry Falcón Presentó su plan De gobierno Denominado La transformación Hacia la Venezuela Del futuro El martes Fue entrevistado En varios medios De comunicación Como el programa Primera página De Globovisión El miércoles Visitó al CNE Y seguidamente Acudió a una entrevista En Venevisión El jueves El candidato Visitó el estado Carabobo Donde tuvo un encuentro Con los medios De comunicación Además de una caminata Por el municipio Miguel Peña El sector Tabordo Y el sector La sorpresa De Puerto Cabello Este sábado Visitó el estado Anzuategui Y específicamente El sector El Viñedo Y culminó La semana En el estado Sucre Visitando las comunidades Del Peñón Caigüire La Parroquia Altagracia Carúpano Y el sector Guayacal La semana De Henry Falcón Marco Decíamos que A diferencia De otras elecciones Pasadas Donde dos candidatos Se perfilaban Aprovechando la Polalización En esta oportunidad Son tres Y cada uno Con ideas distintas Pero también Primera vez Que un candidato Opositor Abiertamente Presenta una agenda Que no se había visto En elecciones anteriores Y una agenda Vinculada a la inversión Extranjera A la inversión En empresas públicas Sin que esto afecte La soberanía En palabras textuales Del propio Falcón Y hablar de la dolarización Si ha atrevido A defender esta bandera ¿Cómo ha sido aceptado? Yo creo que Es interesante Ese planteo Que hacía Henry Falcón Al principio De la semana pasada Porque bueno Está hablando De un tema Que es central Y que trasciende El tema De la dolarización La propuesta De dolarizar la economía Trasciende Va mucho más allá De la coyuntura Económica O de los problemas Económicos Del momento Creo que es un tema Que necesita Más detalles Por parte del mismo Comando de campaña A Henry Falcón Porque hay cosas Que no quedan claras En esa propuesta Él habla de Un sueldo en dólares Habla de Que entonces Para canjear Los bolívares En dólares Se tomaría Una tasa Mucho menor De la que actualmente Se utiliza En el mercado paralelo Entonces No queda claro Uno hace las cuentas Y dice Bueno Está bien Sí Se cambiarían Hipotéticamente En caso De ganar Henry Falcón Si se cambiarían Los dólares Por esos valores Bajos En Bolívar Relativamente bajos Serían muchos dólares Pero los precios Hoy Están muchísimo Más altos Entonces Vamos a ganar 200 dólares Pero vamos a gastar 20 dólares En comprar Un kilo de carne Que eso Digo Haciendo cuentas rápidas Estamos hablando De eso Digo Faltan detalles Por explicar Por el comando De campaña De esta propuesta Que de cualquier manera Independientemente De estos detalles Creo que es Este Peligrosa Para Para lo que Viene Desarrollándose En Venezuela Porque Es una propuesta Que habla De entregar Un resorte Fundamental De De la soberanía Económica Como es la moneda De un país A Un país Que ni siquiera Es amigo Ni todo lo contrario Porque el tesoro De los Estados Unidos Terminaría definiendo A través de Formas santas Y no tanto Legales Y no tanto Cuantos dólares Circulan en la economía Venezolana Y eso No dependeremos nada más De eso Pero hay gente Que defiende esta tesis Sobre todo Porque todo está Prácticamente Dolarizado Lo decía el propio Falcón Todo está Organizado Menos el salario Y es lo que apunta Él Si es lo que Él ha venido diciendo Y pareciera que su propuesta Central va en función De eso Yo creo que esas son cosas Que deberíamos ir desarrollando Aquí en esta mesa Pero antes Vamos a revisar Ya las redes sociales Porque ya la gente Está muy activada Por allí Y ya nos han escrito La pregunta era A una semana De haber comenzado La campaña electoral ¿Cuáles son las propuestas Que se le hacen A los candidatos Presidenciales? Eitel Belmonte Escribe Mi propuesta es Que combatan Con mano dura El bachakerismo Y creen una cárcel En una isla Para estos aprovechadores Igualmente Para los corruptos Y mafiosos Vemos el siguiente mensaje Rubén Soto Que logra romper La cultura rentista Que nos impusieron Hace 100 años Marcos Una cosa también interesante De todo lo que ha sido La campaña electoral Es la cobertura De los medios de comunicación ¿Cómo lo has podido ver? Incito Bueno Creo que hay Una presencia importante De la campaña En los medios Eso va a ir creciendo Seguramente A medida que pasen Los días Los medios internacionales Nos vamos a ir sumando De una u otra manera También A medida que pasen Los días Que nos acerquemos Más a la elección Una elección que además Tiene los ojos del mundo Puesto aquí De una u otra manera Independientemente De que haya Países que desconozcan El comicio La elección se va a realizar Y los ojos del mundo Están puestos aquí Vamos a ver llegar Seguramente muchos Enviados especiales En los próximos días Pero bueno La cobertura De los medios De comunicación internacionales Que responden Por supuesto A sus intereses Es innegable Y los medios de comunicación De los países centrales Responden al interés De que termine La revolución bolivariana Eso así Lo podemos verificar De mil maneras En los últimos años Especialmente De la muerte Del presidente Chávez Para acá Pero Más allá De que eso es así Y es innegable Y seríamos inocentes Si dijéramos Que todo el mundo Viene acá A hacer una cobertura Objetiva Imparcial Eso va a ir creciendo Quiero decir Los medios internacionales Tienen otra perspectiva Se toman desde otro Se agarran de otro lugar Para seguir la campaña Que no está tan ligado Al análisis concreto Y específico De cada una De las propuestas Sino que Es más general Yo creo que En el caso de La campaña de Henry Falcón Todo va a pasar mucho Por el tema De la dolarización Digo desde el punto de vista De la cobertura De los medios internacionales En la campaña Del presidente Maduro El tema de Cómo desanudar La crisis económica Los problemas económicos El sabotaje económico Va a estar también En el centro de la campaña Tomando en cuenta Que vienes de un canal Internacional Ha podido Esa comunidad No solamente mediática Sino cuál es la receptividad Que ha tenido Porque hay una tesis Que dice que Bueno Que tiene que opacar Por completo Lo que ocurre en Venezuela Que no hay elecciones Que no hay ambiente electoral Ante ello Acabamos de revisar Lo que se ha vivido En nuestro territorio nacional Durante la primera semana Qué dice la comunidad internacional Qué se dice En los medios de comunicación Después de una primera semana De campaña La comunidad internacional Tiene Un grave problema Con Venezuela Que es La absoluta Desinformación Y tergiversación De la realidad Y de los hechos Que hacen La mayoría De las cadenas Centrales Y eso Lo podemos verificar Cada uno De nosotros Extranjeros Que vivimos acá Con una llamada A la familia Diciendo ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar mañana? Escapate No, no pasa nada de eso Pero bueno Hay una Si bien hay situaciones Que son complejas No estamos ante una situación Ni de crisis Ni de una crisis así Humanitaria Como se plantea Ni mucho menos Entonces Creo que El principal problema De la comunidad internacional Es que ya está Con graves problemas Para saber Qué es lo que ocurre En Venezuela Y eso no va a ser Distinto ahora En esta elección En donde va a haber Igual una dualidad Y una contradicción Por un lado Se dice que no Se va a reconocer Los resultados Pero por el otro lado Digo Dicen muchos países centrales Exacto Y por el otro lado Y países de América Latina Y por el otro lado Los medios de esos países Que responden muchas veces A los mismos intereses Que sus gobiernos Van a estar más que atentos A lo que suceda El 20 de mayo ¿Cómo hacer Para luchar Contra esta hegemonía Comunicacional Desde las diversas trincheras Ispan TV ¿Cómo lo ha hecho? Bueno Ispan TV Con muchas dificultades Y de a poco Los canales de televisión Siempre crecen De a poco Se necesita mucho tiempo Para instalarlo Lo viene haciendo Ispan TV Es una iniciativa De la televisora Del consorcio De medios públicos De Irán Que tiene varias Iniciativas similares Tiene un canal en inglés Un canal en persa Un canal en árabe Todos internacionales Ispan TV En español Es un esfuerzo Por tratar de Precisamente romper La hegemonía Esa hegemonía ¿En Venezuela se puede? Brevemente En Venezuela Esa es una de las grandes Batallas Yo creo que En alguna medida Si se ha podido Si se ha podido Pero falta Tenemos que decir Si se ha podido Porque si no se hubiera podido O si no se pudiera Para nada Romper esa hegemonía Comunicacional No estaríamos En década y medio Más Casi dos décadas De revolución bolivariana Pero bueno Es la gran batalla Una de las grandes batallas La de los medios De comunicación Marco Muchísimas gracias Por acompañarnos Aparte prácticamente Un venezolano Más acogido Durante los últimos 13 años Acá en nuestra república Vamos a ver ahora Interacción en las redes sociales El candidato del Frente Amplio De la patria Nicolás Maduro Clara Marco Ha hecho uso De su red social Twitter Y escribe lo siguiente Atentos En minutos Importantes anuncios Para los trabajadores De la patria Desde el cierre De Expo Venezuela Avancemos juntos Hacia una Venezuela Productiva y próspera Venezuela crece Con mejores condiciones Para nuestros trabajadores Bueno Con este mensaje Del presidente De la república Nicolás Maduro Llegamos al final De Pulso Electoral Recuerda que la cita es mañana A las 11 de la mañana Aquí Desde el estudio 2 De Venezolana de Televisión Y antes de vernos mañana Acá en este espacio Con entrevistas Nos tendremos una cita Hoy a las 8 de la noche Porque en un horario especial Habilitado por la campaña Hasta el próximo jueves 17 de mayo A las 12 de la noche Estaremos todos los días 11 de la mañana Con entrevistas Acá en esta mesa Y a las 8 de la noche Clara y este servidor Vamos a estar analizando La campaña Los eventos políticos Que tengan cada uno De los 5 candidatos En todo nuestro territorio nacional Palpitando Nuestra vigorosa democracia Clara Así es Nos vemos a las 8 Por aquí Por Pulso Electoral ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!